No me voy a poner seria, estoy este fin de semana muy triste, muy triste porque la considero mi amiga Alejandra Romero. Perdió su hijo de 13 años. Una lástima, un dolor muy grande porque uno dice que es joven, sí porque era un nenito, pero la madre... Yo voy a decir algo que mi hijo me corrige siempre. Digo, ¡ay, la madre! Lo primero que pensé fue en Alejandra, no la madre. Y mi hijo me corrige y me dice, el hijo que tenía una vida por delante. Es verdad, es verdad, pero la madre. ¿Vos sabés qué? Voy a decir, no voy a contar todo lo que sé porque yo hablé con ella. Ayer hablé con otra persona porque ella ya no podía ni hablar, estaba tirada en un sillón con el celular viendo la foto de su hijo todo el tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo que yo sé es lo que saben todos. Vos lo sabés muy bien. Él estaba en San Luis, ella estaba en Salta. Sí, él estaba jugando un partido de fútbol, 13 años, con todo lo que se implica. Él jugaba muy bien al fútbol. Sí, con todo lo que se implica. Los torneos o los encuentros amistosos entre chicos, los padres, entrenadores, toda una camaradería que se da los fines de semana. Lo vivo con mi hijo que juega al básquet, entonces imagino que es parecido. Lo cierto es que hay muchos casos, muchísimos casos, y sobre todo en el interior. Estuve averiguando vos después de esto. Sí, estuve averiguando. Por ejemplo, en el deporte básquet, en cinco años han fallecido dos niños de esta misma manera. Muerte súbita se le dice, pero es... Yo ayer hablé con un amigo que tenemos en común y con ella no se podía hablar. Yo te hice escuchar un audio, lo único que hace es gritar mi angelito, mi angelito. Señor, ya voy a hablar con ella cuando pueda. Lo que quiero es ir a dar un abrazo y quiero que ella esté en condiciones de recibirme. Ella me quiere ver a mí. Se dice muerte súbita. Yo le pregunté, ¿fue cerebral o fue cardiovascular? Me dijo, no, no, el corazón. Es como si fuese un infarto masivo. De eso murió mi papá. Es un infarto trasero, es como si se rajara el corazón. Pero a los 13 años... No, no como una doctora, lo hablo como... Pero a los 13 años... A cualquier edad puede. A cualquier edad. A veces te agarra durmiendo, a veces jugando al fútbol, pero no tiene explicación. Porque yo puedo decirle a la madre lo que pasó, cómo fue. Ella estaba en Salta, él estaba en San Luis. Ella tenía los documentos del nene porque estaba en Salta y tuvo que viajar con sus padres y con su hermano, Alejandro Romero. Me llama la atención porque para cualquier tipo de... Vamos a contar. La última mujer del potro, perdóname que te interrumpa. Sí, no, por favor. La última mujer del potro, yo estuve... Muchas veces fui a la casa de Alejandra y del potro querido, mi querido el potro. Se amaban, una mujer que los 13 lunapar que hizo lo atendía, lo asistía, lo vestía, le secaba la espalda. Yo estuve en el camarón mucho tiempo con ellos. Una gran mujer, una gran cantante y una gran compositora como el hermano. El hermano es un... Alejandro también Romero es un gran compositor. La mano de Dios, ¿no? Claro, y varias más. Componía con el potro. ¿Era el único hijo que tenía Alejandra? El único hijo que tenía Alejandra. Después de unos años que fallece el potro, Alejandra quedó muy mal, quedó unos tiempos sola. Después tuvo la suerte de conocer al papá del angelito este hermoso. Tuvo su hijo. La vida de ella era su hijo. Estaban separados los padres. Estaba viviendo en este momento en San Luis el nene con el papá. Ella tenía los documentos del nene en Salta. Por eso tuvo que viajar, bueno, igual tuvo que viajar corriendo a San Luis. Y te voy a contar algo que me contó este amigo. Anoche tarde hablé con él. No voy a dar el nombre porque es conocido. Me decía que él iba al colegio en San Luis, que los compañeritos se tatuaron el nombre del nene en el brazo. Todos los compañeros de colegio. ¿Qué momento para los compañeritos vivían? Estaban haciéndole un homenaje. Es hacer un duelo a los 13 años de un amigo que uno generalmente lo hace cuando es adulto. Una sola cosa. Te corté y cerrálo, por favor. No, sí quiero cerrar diciendo que me llama la atención que tenga Alejandra los documentos porque para este tipo de encuentros deportivos siempre tenés que ir acompañado. No sé, tenía los documentos, tenía que viajar. Puede ser, puede ser. Tal vez era algo más informal, pero uno siempre como padre va con la documentación. Pero él vivía en San Luis y estaba yendo al colegio. Seguramente estarían registrados, pero tuvo que viajar por el tema de cuando muere una persona tenés que hacer todos los trámites. Digo, muere, pero a mí no va a morir nunca porque va a estar en el recuerdo esa madre que cambió enseguida el avatar, el perfil de su chat. Carmen, hemos visto en canchas de fútbol desplomarse gente de fútbol, digo, por decir un deporte. Es algo más común, debe haber una estadística, no la sé, pero una estadística de gente que muere de esta misma manera, sin un golpe, sin un roce. Ahora lo estamos tratando el tema con todo el amor y el dolor que se siente, porque acá Lucas y yo somos papá, bueno, vos sos papá, Ricardo. Ni pensar, ¿no? No debe tener explicación el dolor. Estoy con vos, Ale, sabes que te amo, te amo. Siempre defendiéndote, siempre queriéndote, te amo. Vamos a ver...